El Tribunal de Apelaciones en lo penal Segunda Sala admitió el recurso interpuesto por el abogado de los padres de Rodrigo Quintana, joven asesinado por la policía a la madrugada del 1 de abril en el local del Partido Liberal. Este fallo del tribunal permitirá conocer en detalles el cruce de llamadas entre altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el propio presidente de la República, Horacio Cartes, y su hombre de confianza, José Ortiz, entre otros. Nosotros lo que vamos a obtener son llamadas entrantes y salientes, duración de estas llamadas. Imagínense si nosotros llegamos a tener 20 números e interconectar entre sí. Podemos encontrar que una de esas personas le llamó a Paredes Palma y Paredes Palma estaba en el PLRA. Podemos encontrar que alguien le llamó a Florentín, podemos encontrar que otras personas se comunicaron con otras personas que estaban en el lugar. Y entonces de esa manera hacer otras preguntas. Preguntarle a Paredes Palma por qué le llamó fulano de tal a esa hora, a la hora del atraco. ¿Qué le dijo? Podemos buscar mensajes de texto, podemos buscar otro tipo de comunicaciones u otro tipo de evidencia. Según el abogado, es posible incluso recuperar mensajes de textos de los aparatos celulares de los que aparecen en el cruce de llamadas. Los mensajes de texto se pueden incluso recuperar de aparatos celulares, de los aparatos en sí. Esto nos puede llevar a requisar aparatos celulares. Las compañías telefónicas están obligadas a conservar los registros de llamadas solo durante seis meses, plazo que expiró el 1 de octubre pasado. Sin embargo, el abogado Duarte cree posible recuperar los datos. Pero entendemos que tienen que tener backups, entendemos que tienen que existir bases de datos y que si ellos no tienen técnicos para recuperar estos datos, nosotros vamos a pedirle a la Fiscalía allanamientos para poder intentar recuperar estos datos. Con este fallo del Tribunal de Apelación, la Fiscalía está obligada a solicitar en la brevedad posible el registro de llamadas a las compañías telefónicas.